El primer día de Jigopal Parque 2022 finalizó con uno de los mejores comportamientos por parte del público de los últimos años. Foyone, Mamborap, Ariana Puello, N. Ardem, Red Kode y El Calvo fueron los grandes protagonistas de este sábado 2 de julio. ¿Qué pasó con El Calvo? Sobre el mediodía llegaba desde Medellín una representante de la vieja guardia, Mary Helen. La primera dama del Jigop en Colombia recordaría por qué su trayectoria la ha llevado a pasar a la historia con un espectáculo digno de admirar. Empezada la tarde y con un clima que favorecía uno de los espectáculos principales del día, Mamborap llegaría al escenario como si se tratase del último show de sus vidas. Los tres chilenos llenaron de energía el festival, y entonaron sus más grandes himnos que aún retumban en la cabeza de los asistentes. Su presentación incluiría la colaboración de Yoki Barrios y como no, de su mascota fiel, el perro Mambo. Sin embargo, la presentación se vio empañada, pues el tiempo se terminó y desde la organización no dejaron que interpretaran la canción que tenían preparada para el cierre. Seguido a la agrupación chilena estaría Red Code, un representante de la escena bogotana que hizo presencia con su ya conocido rap en la loma. Con agradecimientos en cada interludio y con una plaza copada a su favor, Guillermo derrochó talento sobre el escenario, y contó con el apoyo de Cicerc para entonar camaleones. Mira también, conoce el cronograma oficial de lo que serán los dos días de hip hop al parque 2022 en Bogotá. La dominicana Ariana Pueyo volvió a demostrar por qué su nombre pesa tanto en el hip hop latinoamericano. Su presentación en 2007 dejaría las expectativas bastante altas y las superó con creces. Incluso, un aficionado logró violar los controles de seguridad, y pudo subirse al escenario junto a la rapera que lo abrazó, y se tomó una fotografía con el espectador que volvería a mezclarse dentro del público con un salto desde la tarima. Un sinónimo de rabieja escuela es J.H.T. El bogotano ya cuenta con más de 25 años de carrera musical, lo cual lo cataloga como uno de los pioneros del género en el país y como no era para menos, toda esta experiencia se vio reflejada sobre el escenario, donde dedicó unas palabras que invitaron a la tolerancia y al respeto por el evento. Directamente desde Estados Unidos llegaría DJ Craze, un revolucionario del género al que Zkirla lo catalogaría como uno de los cinco mejores de la historia. Su presentación combinó sonidos nacionales, latinos y americanos, consiguiendo una conexión con el público que admiraba atento su control de las consolas y su increíble habilidad con el scratch. Mira también, quién es Casey O y por qué es considerado como un ícono mundial en la escena del rap en español. Para este momento de la noche el escenario estaba a reventar, y los ánimos se ponían cada vez mejores. N. Ardem regalaría un show inolvidable. La elección de canciones fue precisa para lo que esperaba el festival, la luz azul del escenario hacía resaltar su particular vestimenta, y junto a mismo perro y ex ofrecerían uno de los mejores espectáculos de toda la jornada. Pero sin lugar a dudas, todos los aplausos fueron para Follone. El artista español que lleva diez años en el género se robó todas, y cada una de las miradas del público. El rap sin corte que tanto lo caracteriza combinado con su presencia, y la calidad para que tiene para entonar sus canciones lo hicieron el mejor de este día, y por si fuera poco contó con dos invitados más de talla internacional, a Capella y a Lía Caamain. Mira también, Ruzo, la viva representación del rap bogotano que se presentará nuevamente en Hip Hop al parque. El venezolano sorprendería con su increíble habilidad para la improvisación, dejando para el recuerdo algunas rimas imborrables. El colombiano subiría a cantar una canción que grabó el día anterior a la presentación junto a estos dos artistas, pero al malagueño se le olvidó la letra, y sin temor alguno improvisó sobre el gran beat que tienen preparado para este futuro éxito. El almohadilla rap sin corte fue la cúspide de un magnífico show que dejó muy bien parada a la escena latina y española. Si bien esta edición pasará a la historia, no será solamente por el gran cartel que se vivió, y por los magníficos shows de los que fuimos testigos, también será el comportamiento del público que en una jornada de arte y cultura demostraron que este festival está para para mucho más. Por Santiago Salgado Bustos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!